La Elfa es un brand new, la mañana pelea como me sigo Mi llamo es que me cambia la actitud, esta noche no estamos pura jolo Arrebatado dando vueltas en la disfesta En la humillo tengo una ruia, que tiene grande la teta Quiere que yo se lo muesta Arrebatado dando vueltas en la disfesta Como una luna, que tiene grande la teta Quiere que yo se lo muesta, me arrebatado cuando vuelte la disfesta En la humillo solo una, porque no hacemos una, pero no como tú No me circulo por aquí también la muna, que yo como toto por eso que no hay una En la humillo ya que andamos buscando, con las mamas de intenciones Porque temor y la que me quita ya tendrá sus razones Pero la que quita siempre caen los condones Arrebatado en el ambas los cientos, esta teta es como un monumento No me gusta el reloj, no me gusta el de mi, no me gusta el de mi Quiero que hablo conocido, que hablo por conocer Y hoy día el chico le va, fumando la chicha Y están arrebatado, que me valen la gatita Y yo, se quiera la conmigo preta Quiero que no se lo muestran Tiene bolsillo un par de pacas de sienes Y hago en la hipuesta y juro que se viene Y tras otro jefe, usted no le conviene Y la monto en la cuatro, cuatro, cuatro y la mano en cuatro Más de venta, cuatro en la sexo patinerato Y dice que no fumo en teatro Arrebatado jugando vueltas en la G1 No me quieres que entre ella te lo hago Yo no tomo nada, pero no se la amo No ponemos que tú sabes a dónde vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llego todo el día goceando en una Air for One Que me espera el nube en el hotel, te romana Yo quiero disfrutarme semanal Solo eres de las que andré a semanal Conocen mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural, pero pa' mí que sí soy booty El novio ni que es el pelín, traje el este en el boogie Decime de ella, dándote hablame, tú eres mi rubia Tú eres mi guillada, me vas a hacer casarme como un guillán Porque en esto siempre quieren investigar Con un billón y me echando a la identidad Mike Towers, bye bye Aprendemos de la híbrida, tiene cara de atribuidad Pero sin actores tímidas Y como si nada se peque muestra su habilidad Y la deja chocada como los cuentos de Trinidad Y ninguna le llega, nunca se niega De mi no se despega, el no te me lo entregue Ya nunca pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato en un cajer, pero por el final Y me reto, pero prosito lo que pido Más que lo concedo, me viste entre Cali Zapatos Roberto Campali, no le gustan La molina y la pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres, yo tirí con el pedro Y yo me diamante Y eso te gusta y te corre, tu mala Hasta que tu mente se corre Llegó Llegó Y yo se lo muestra Y que yo se lo muestra Ofengo La f- son brand new. La doña pele como un mc-o. La gente que me también le quitó. Esta noche nos queremos revolú. Ya lo que nos voy a hacer es la fiesta. Brrrr. Anuel. No soy de más que cárter ni de más que zona. El dinero no trata eso. Soy mejor. Brrrr. Flólamé, mané. Dime, bro. Chau. Alba. Hola, chéve. Brrrr. 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 Cien por cien. Dado. ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Brrr!